Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a ver el USDT, vamos a ver el oro y veremos el mundo cripto que está teñido totalmente de rojo. Hoy también haremos referencia a lo que decían los romanos, hace 2000 años decían Amat Victoria Curam, la victoria favorece a los preparados. Luego el científico Louis Pasteur comentaba el hecho de que siempre la suerte favorece a la mente preparada y lo popularizó el escritor Isaac Asimov. Bien, esa transformación ha llegado hasta nuestros días y lo comento porque hace dos días que estábamos avisando que podía suceder lo que estamos viendo hoy, esa caída que nos puede hacer profundizar mucho más allá. Estamos cayéndonos en Bitcoin un 2,80%, prácticamente 1000 dólares, 1178 nos marca en este momento, 1178 y puede seguir en este momento pues profundizando algo más, incluso mañana, que podríamos agujerear esos 40.000 que dijimos ayer. Y bueno, no hay que ponerse nervioso, ya expliqué el miedo hasta dónde puede llegar y una vez que uno conoce el miedo, como decía mi abuelo, cuando uno tiene miedo porque desconoce lo que hay, pero una vez que lo conoce ya el miedo desaparece totalmente. Y yo expliqué ayer el miedo que se puede tener. Nos podemos caer hasta un máximo de 34.000 dólares, creo que no se dará, por eso pongo la horquilla en 37.000, siempre y cuando el mundo cripto, las 25.000 criptomonedas que hay en el mercado caigan a luz unísono con Bitcoin, pero yo espero que el mundo cripto, las 25.000 monedas que tenemos ahí, caigan algo más que Bitcoin y muy probablemente Bitcoin, pues al final no pierda los 40.000, puede profundizar hasta esos 34.000, yo digo que hay una posibilidad de 100, pero lo más probable es que en los 40.000 se detenga esa caída. Lo iremos viendo con el día a día, pero sabemos que el miedo puede llegar hasta los 34.000, no hay que tener nada de miedo a los que vamos en el mercado spot, tranquilidad absoluta y disfrutar del momento porque vamos a tener precios de oferta, todavía no tenemos precios de saldo, pero sí vamos a tener precios de oferta en algún token, en alguna cripto y bueno, en Bitcoin veremos ya los precios, esos últimos días de precios que vamos a tener, que vamos a tener a partir de ahora, no los volveremos a ver en, bueno, los volveremos a ver en la vida ya, en la vida, cuando traspasemos 60-70 días, el halving en concreto, que ya restan menos de 90 días, no volveremos a ver los precios que estamos o vamos a visitar en las próximas horas y en los próximos días. Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia y quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando la ice, gracias por el apoyo y los ánimos que a veces vale más que el dinero, mucho más. Y también dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos el gráfico de Bitcoin en diario con el exchange de Polonets y bueno, estamos haciendo recorte. Ciertamente hemos en este momento traspasado la media móvil de las 61 sesiones. No es ningún problema de momento, no es ningún problema, pero bueno, como veis, la está reseteando, no, la está agujereando y veremos hasta dónde puede profundizar. Yo digo hasta esos 40.000 que creo que aguantaremos y por debajo de esos 40.000 podríamos llegar a 34.000 como máximo que creo que no llegaremos, podemos hacer un mechazo hasta los 37.000. ¿Cuándo? Quilosa. Igual mañana, que es muy probable, igual el lunes, el martes y a partir de ahí hacemos el punto de inflexión y ganamos otra vez esa altura que hemos perdido. Y ya está. Eso es lo que yo pienso. De momento todavía nos quedan muchos días, muchos días de patrón bajista. Nos quedan muchos días. Veremos si al final ese patrón bajista termina de desarrollarse en diario. Nos puede quedar hasta la semana que viene, evidentemente. Y al mundo cripto le queda algo más. Al mundo cripto le queda algo más. Por eso yo pienso que muy probablemente esos 40.000 aguantarán. Iremos viéndolo. Pero bueno, para mí, el que no tenga Bitcoin, buen punto de entrada, va a tenerlo. Y el que tenga, pues, si quiere esperar por debajo de esos 40.000, 39.000 altos, 39.000 altos, que disponga para poder introducirse y añadir algún Satoshi a la cartera, que será súper interesante. Bien, esa es la vela en cuatro horas. Cáfrico de profundidad. Las posiciones inamovibles. No se han movido. Tenemos las mismas posiciones de venta que teníamos ayer. Las de compra inexistentes. Inexistentes totalmente. Vamos a ver lo que tenemos más abajo. En 38.000 hay 694.000 y en 37.371.000. Para llegar ahí tenemos en 38.500, 359 bitcoins a la compra. En 39.000 hay 360 a la compra. Y en 40.000 hay prácticamente 400 a la compra. ¿Los testearemos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Los vamos a testear. El volumen se ha incrementado y estamos cayendo. Está empujando las ventas, se están empujando. El VWAP nos marca direccionalidad bajista. Ya lo marcaba el 12 de enero. Ya nos marcaba que podíamos entrar en esa dinámica. Y estamos ahí, en esa disyuntiva. Nada más. Vamos a intentar aprovecharnos de este momento. Nada más. Vamos a darle una vuelta al mundo cripto. No sin antes. Ver el USDT. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, el USDT, ¿veis? Ya os dije ayer que debía ganar altura. Estaba todo... Y bueno, todo nos hacía indicar que ganaríamos altura. A veces no sucede, pero bueno, todo ha indicado que ganaríamos altura. Y estamos ganando altura. Prácticamente estamos ya en el 6% de dominancia del mercado. Y vamos a proseguir en ese aspecto. Le queda subida. La de X dice que vamos a proseguir en ese escenario. Y eso significa que el mundo cripto va a estar sufriendo. Los precios van a estar cada vez más bajos. Y va a haber más incremento del USDT, el Tether. Tether sigue aumentando la caja. Cada vez hay más dinero en caja. 95 billones con B de barbaridad. Y bueno, prácticamente ya lo tenemos en máximos, en máximos. Pero bueno, llegará un punto que volverá a entrar en Bitcoin, en el mundo cripto. Esto volverá a caer. Y la dominancia del mercado también volverá a caer. Que eso es lo que deseamos. Cuando vemos la dominancia del mercado en semanal del mundo de Tether. Vamos a quitarle el logaritmo en Tether. Bien, os explico una cosa. Venga, que lo explico muy de tarde en tarde. Pero os voy a explicar una cosa. Al menos aprendemos algo. El máximo que hizo Bitcoin creo que fue el 8 de noviembre. O la semana del 8 de noviembre del 21. El último altan high en 69.000. Y Bitcoin testeó, la dominancia del mercado, testeó de Tether, testeó la línea amarilla que tengo ahí. ¿Veis? La línea de tendencia amarilla. Es ahí. Es el punto de inflexión de Tether y de Bitcoin. Bitcoin hizo el máximo. Tether, la dominancia del mercado, testeó la línea de tendencia. Y a partir de ahí, Bitcoin empezó la decadencia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ahora, en este momento, Bitcoin empezará la decadencia. Veremos lo que nos cae. Y el mundo cripto en general. Veremos si testeamos la media móvil de las 61 sesiones. Que bueno, en teoría deberíamos testearlo. En teoría, ya os digo yo que en teoría debería venir a testear esa línea verde incluso a la guerra. Testearlo y volver a perder altura. Evidentemente, esto en teoría es así. Concord nos marca, nos lo marcaba ya hace días que lo avisé, nos marcaba que deberíamos estar en Tether, que íbamos a emprender un escenario alcista. Ahí nos lo estaba marcando ese verde y hoy está marcando que vamos a ganar altura. Ayer ya también lo indicaba, anteayer también. Bien, ya lo hemos visto. Vamos a ver, ya que estamos aquí en la dominancia del mercado de Bitcoin, simplemente ha testeado a la guerra. De momento no está perdiendo más altura. Estamos en patrón bajista, tanto Concord como Compras y Ventas. El ADX pierde fuerza. No le va a dar mucho coraje para que siga perdiendo altura, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, podemos perder a la guerra. Podemos perder a la guerra y venir a testear a... En este caso, venir a testear la media móvil de las 61 sesiones. Es que coincide con la niña capricular, vayamos a llamarla el soporte. Y veremos ahí si testeamos o no. Podemos venir a testearlo sin ningún problema. Pero no tiene por qué, lo iremos viendo. De momento nos toca ahora ser encajadores. Hay que encajar y ponerse tranquilo. Vamos a estar 15 días o 10 días ahí sufriendo, lo más seguro en el mundo cripto. Y luego nos daremos la vuelta y vamos a poner una cara de sonrisa en el momento que estemos puestos en el mundo cripto. Porque vamos a subir con ganas, con ganas. No nos queda otra. Vamos a ver el mundo de los tokens. Bueno, vamos a ver lo que está cayendo fuerte. Y luego vemos lo que cae más. Ali es un chicharro, ni quiero verlo. Y lo... Se está cayendo con ganas. Vamos a ver el... El volumen. Y lo se está cayendo. Bueno, ya va semanas ahí cayéndose con ganas. Ya está en 13. Pensad, viene prácticamente de 34 céntimos. Hizo algo más. Hizo en 36. Se sigue cayendo. El volumen es insignificante. Ni hay que tenerlo en cartera. RBL en volumen es insignificante. Ni hablo de esto. Disculpadme. Bien, tenemos ahí a Syntropy. Syntropy, Noia. Ha ganado altura. Prácticamente hemos llegado a la resistencia que teníamos del último impulso alcista que tuvimos ahí. Y parece ser que nos toca en este momento resetear la parte baja o la media móvil. En este caso parece que vamos a perder altura. Estamos haciendo esta semana un doji descendente. En MUBI le pasa un poco lo mismo. Vamos a ver hasta dónde puede caer. ARK está en subida libre. Está en subida libre. Muy probablemente prosiga ese escenario. Sin ningún género de duda. Ahí tenemos a Laia o Laia, Laia, Inteligencia Artificial. Vamos a ver, todavía está en patrón bajista. Vamos a ver lo que se puede caer. No creo que vayamos a pronunciar hasta el mínimo que tenemos ahí. No creo. Vamos a ver hasta dónde se puede caer. Si se cae hasta los 0.084, que puede ser el primer punto de entrada. Ahí PlayZ. PlayZap, disculpad. Está en ese punto que puede ser el primer soporte. De momento le queda todavía. Le resta caída. Vamos a ver hasta dónde podemos caernos. Vamos a ver si agujerea ese soporte de ahí. Le queda. Esto es un juego. Bueno, yo no recomiendo a nadie invertir en juegos. Al final, cuando termina el ciclo de la alcista, todos los que han invertido en juegos y siguen en ellos van a perder dinero. Pero, bueno, hasta el 90% puedes perder. Por eso, poquito y sacárselo de encima antes de que termine el ciclo de la alcista. O sea, seis meses antes de que termine el ciclo de la alcista. Es decir, si uno quiere cosas de estas. Ahí tenemos TRB. Para mí, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para entrar en TRB. Ya lo dije ayer. Que ayer no era el día. Hoy teníamos que esperar Isabel Arroja. Que estamos haciendo realmente hoy. Para mí hoy es un buen día. Puede caer hasta los 129. Sí. Pienso que en 129 es un buen precio para entrar en TRB. Más abajo podría ir. Sí. Pero creo que no vamos a ir más abajo. Creo que se parará en esos 129. Y puede ser que gane altura mañana. Lo iremos viendo. De momento, si vemos la línea de la guerra. Hemos venido a resetear la línea de la guerra y a perder altura. Pero Compras y Ventas y Concord nos dice que estamos alcistas. Y el ADX corroborra esa tesis. Y estamos en 56. El riesgo es asumible en 129. 130 dólares. Estamos en 137. En TRB. Un par de monedas. Tampoco hay que volverse loco. Algo que a uno no le haga daño. Y ya veremos. Neón está ahí perdiendo un 11%. Tiene también tendencia alcista. Pero vamos a proseguir en esa tendencia bajista. Simplemente hemos venido a testear la media móvil de las 10 sesiones y ha perdido la altura. NTVR ha perdido la media móvil de las 10 sesiones y parece que vamos a entrar en patrón bajista. Yo pienso que entraremos en esa zona otra vez de rango. Ahí podemos volver a resetear esa zona de ahí. Veremos. Veremos lo que pasa en NTVR. Desde que se cayó ahí falta volumen. Volumen total. 0x0. Está en la parte alta. Está en la parte alta. Es así. Está en la parte alta. Y pierde poquito. Y siendo tanto con core que lo tenemos prácticamente en la parte baja y con presimientos también. En el momento que la de X empiece a ganar fuerza saldremos de la parte de abajo. Pero no pienso que se vaya a caer mucho más allá de lo que está. Puede llegar a esos 10 céntimos. Sí. Pero no mucho más allá porque no tiene fuerza la de X. Está en 12. Puede seguir perdiendo altura. Sí. Pero una vez que la de X se dé la vuelta y empieza a ganar fuerza esto va a subir. El Tectum Emotion Token tiene pinta de que nos vamos a caer. No exageradamente pero sí que vamos a caernos. Y vamos a ver si llegamos a la media móvil de las 61 sesiones. Ator está en esa tesitura también. Yo creo que se nos pararemos ahí en la guerra. Lo iremos viendo. No creo que lleguemos a Vpop, esa línea roja de ahí. Y Marple me gusta. Está perdiendo un 11%. Ayer estaba subiendo. Y hoy está en ese momento de volver a perder algo de altura. Esta cae tiene la misma pinta que TRB. En semanal vamos a verlo en semanal. En semanal tenemos patrón bajista. Tenemos patrón bajista. Muy probablemente sigamos descendiendo. El volumen está descendiendo. Sí. En TRB en semanal también tenemos ese patrón bajista. Pero la de X gana fuerza. Yo pienso que todavía va a seguir empujando. TRB tiene posibilidades de seguir empujando. Evidentemente. Cuando todo el escenario es bajista al final. Todo el mercado termina arrastrando a todo. Pero no lo veo tan mal la TRB. Aunque ha subido una cosa exagerada. Bien. Vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo. Sey está bajando un 11%. Está en la parte alta. Está en subida libre. Interesante. Si resetea la media móvil. De las 10 sesiones. Punto de entrada. Todavía le queda un tramo. Está en 41. 41 céntimos. La media móvil. Disculpar. Vamos a ir viendo. Clore está perdiendo prácticamente un 10%. Para mí. Le pasa lo mismo que a TRB. El riesgo recompensa. Sigue compensando en Clore. Ahí tenemos a Snek. Está perdiendo altura. De momento. Vamos a ver si se para ahí. La media móvil. Las 10 sesiones. Que está en 10 céntimos. Y veremos la semana que viene. A ver qué pasa. Metis. Metis Dao. Metis Dao. Está en subida libre. Prácticamente. Técnicamente no puedo decirlo. Porque no ha superado esa zona. Está en esa zona de... De dificultad de resistencia. De dificultad de resistencia. Yo sigo dentro. Yo sigo dentro. Vamos a ver qué pasa. Taracha pierde prácticamente el 10%. Va a seguir perdiendo altura. Dimitra. Está en rango. Está en rango. No tiene volumen. Tao. Está perdiendo un 10%. Puede seguir. Yo creo que sí. Vamos a seguir perdiendo altura. Y yo creo que Cephir está en precio. Está en precio. Está ahí. Está en precio. Vamos a verlo en diario. Puede seguir perdiendo altura. Sí. Puede seguir perdiendo altura. Pero... Esto está muy desarrollado. Está muy desarrollado. Puede perder altura. Algo más. Sí. Pero para mí está en precio de compra. Vamos a seguir viendo cosas. AP. Olvidaros de AP. AP Coin. Nada de nada. Está en tendencia bajista. Clarísimamente. Alguien olvidarse de esto. Esto va a seguir cayendo. Ahí tenemos 1000 layer. Ganando altura con ganas. Con ganas. Y bueno. Vamos a entrar en patrón bajista. Vamos a ver qué hace a partir de ahí. Debería perder altura de verdad. Y luego nos planteamos entrar o no. Sui tiene muy buen aspecto técnico también. Muy buen aspecto técnico. Pero bueno. Está. Tiene la misma gráfica que OTK. La zona de resistencia. Y vamos a perder altura. Aunque los indicadores nos marquen que podemos proseguir algo más. Yo creo que no. Yo creo que la DQ se volverá a dar la vuelta. Y con corte entramos en patrón bajista en semanal. Río pierde un 9%. Está ahí en zona de distribución. Está en zona de distribución. Y pienso que perderemos altura en Río. En las próximas semanas. Y bueno. Trías. Que hace un par de semanas que no hablo de trías. O la semana pasada. No. Un par de semanas. En el punto de salida. Ya lo dije. Hace dos semanas o tres. Ya dije. Punto de salida. El 100%. El 100%. El tiempo nos ha dado la razón. También tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque. Ahí. Dije yo que. Yo me saldría al 100%. Tuvimos suerte. Evidentemente cuando lo dijimos. Porque el tiempo nos está dando la razón. Que hago referencia. A la introducción que he hecho. La suerte favorece. Siempre a los que están más preparados. Evidentemente. Lo de Luis Pascuero. Y. Esto al final es así. Yo digo. Tengo suerte. Pero. Porque lo veo venir. Bagaje. Te conduce a ello. Bien. Trías. El volumen es insignificante. Hay que desaparecer de trías. Ahí tenemos a. Bakery. Me gusta. El volumen. Importantísimo. Vamos a perder altura. Sí. Para mí es punto de entrada. Ya era punto de entrada. Ayer. Ayer. Ya era punto de entrada. Punto de entrada. Y todo lo que se caiga de aquí. Es punto de entrada. En Bakery. Va a empujar. Y cuando empuje. Ahí ya he puesto yo. El cohete. Vamos a ganar altura. Con solvencia. De verdad. Original trade. Vamos a perder altura. SSV. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Gratamente. Esa subida que hemos tenido. Ahora parece que. Podemos perder algo de altura. Pero. Pinta que en las próximas semanas. Vamos a empujar. Veremos si la semana que viene. Ya empuja. Puede ser probable. Que ya la semana que viene. Empiece. Empujando. HNT. También me ha sorprendido. Gratamente. Yo me salí. Me salí en esta vela de ahí. No arriba del todo. Porque estaba ya. Cansado de tenerla en cartera. Le dije adiós. El volumen. Si era bueno. Si era bueno. Pero. Fue un tema sentimental. A veces no tienes que dejarte por temas sentimentales. Y no ser metódico. En ese aspecto. Que es lo que te lleva. A la senda de la victoria. Evidentemente. Pero. Estaba cansado de tener Helium. Llevaba demasiado tiempo teniendo Helium. Y no había reacción. Prácticamente no. Cuando tuve la reacción. Me marché antes del punto final. Cadena. Cadena. Sigo en cadena. Entré. Esperaba el punto final. Y entré. Entré ahí cuando se salía. Prácticamente. Y sigo teniendo cadena. Y hasta el final. Hasta los 26 dólares. Ya veremos. FED me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero no es punto de entrada. Hay que dejarlo caer. Optimus. Me salí en 40 y tantos. Ya lo sabéis. Ahí en esa vila. Prácticamente en el máximo. Mucha suerte tuve. Evidentemente. Y vamos a dejarlo caer. Están 23 céntimos. Vamos a dejarlo caer. Y ahora voy a decir unos cuantos que me habéis pedido. Bueno. Vamos a dar. Imagine. Imagine. De John Lennon. No. Estamos todavía en patrón bajista. Le queda algo de desarrollo. Y ya para mí es punto de entrada. Puede caerse algo más. Sí. Sí. Va a ser punto de entrada. Rose. Vamos a empezar ese patrón bajista prácticamente. Y creo que nos vamos a caer algo más con ganas. En Rose. A partir de los 8 céntimos para mí es punto de entrada. En Rose. Iremos viendo. Iremos viendo. Nosotros venimos de ahí. Venimos de ahí. Venimos de ahí. Yo me salí algo. Pero todavía tengo. Vamos a ver. Seguir viendo. Vamos a seguir. Nechera. Me gusta. Pero voy a esperar algo más que se caiga. Nechera. Sabela de ahí. No me gustó. Y adiós. A Lechera le dije. Y voy a esperar que el patrón bajista se desarrolle. La de X dice que no se va a caer mucho más. Pero bueno. Lo seguiremos viendo. Y Escalop. No termina de ganar altura. Con su volumen. El volumen es muy importante. Y está aguantando bien. Prácticamente esos 20 céntimos. Venimos de los 10. ¿Os acordáis ahí? Dije. Igual nos quieren afeitar. Pero en 10 me entro. Ahí. Venimos de los 10. Tuvimos suerte también ahí. Y cuando lo vemos en el Chain de Kucoin. Vemos una gráfica buena. Está por encima de la media mol. De las 61 sesiones. Por encima de la guerra que ya marca en verde. Estamos en patrón bajista. Si no perdemos eso. Pinta bien. Link. Me gusta Link. Me gusta. Vamos a esperar. Que ese patrón bajista se desarrolle. Yo tengo alguna moneda esto. Pero si baja algo más. Vamos a tener un par de monedas más. Y NJ está perdiendo un 6. 65. Aguantando ahí. En el all-time high prácticamente. Vamos a dejar que se desarrolle. En lo que nos quiera plantear. Pero no es punto de entrada. No es punto de entrada. Tuve suerte. Me salí en esa vela de ahí. Y espero que se caiga. Y no se termina de caer. Y esto ya está muy desarrollado. En cualquier momento empieza la caída. OTK. Que ya lo he dicho antes. OTK. Esto. Punto de salida. Punto de salida. Punto de salida. Y pienso que vamos a caernos con ganas. En OTK. El ADX está insinuando que quiere darse la vuelta. Pinta que quiere caerse con ganas. Vamos a ver algo más. Bueno. Solana. Que me gusta mucho. Vamos a dejarlo caer. Yo me salí ahí en 42, 43. Quiero recordar. En esa vela de ahí. Siempre me pasa lo mismo en cada ciclo. Cuando me salgo en los cuarenta y tantos. Y ya me ha pasado dos veces. Dos veces. Y al final no termino. Ya me he pasado aquí. En cuarenta y tantos me salí. Ahí, ahí. En cuarenta y tantos me salí. Creía que no superaba ya ahí. Y terminó subiendo. Y ahí me ha pasado otra vez. Dios. No aprendo. A ver si en la tercera no vuelvo a tropezar. Y me voy con ellos. Venga. Vamos a ver algo más. Vamos a ver algo más. A Olora. A Olora. Deberíamos perder altura. Yo creo que sí. La DX dice que no. Dice que no esté en 38. Pero yo pienso que sí. El volumen es escaso. Pienso que vamos a perder altura. Ha hecho una subida exagerada. Ya deberíamos perder altura. Y veremos a ver hasta dónde perdemos esa altura. VRA. Si baja de 50 para adentro otra vez. En VRA. Veracity. Sí. Muy buena. Esto lo vamos a ver por encima del último All-Tan High. Que lo tenemos ahí en 10 céntimos prácticamente. Pensad que está en 0,005. Yo creo que se nos vamos a poner en 0,04849 punto de entrada. Y si tenemos paciencia lo vamos a ver por encima de esos 10 céntimos. Bueno, 9 céntimos marca ahí. Y es un 1.600, 1.700% de subida al precio que está. Sí. Interesante. Veracity también. Interesante. Optimis. Optimins. Optimins. Optimis no. Optimis. Optimism. Bueno. Optimis. Es igual. Está ahí en máximo. All-Tan High. Vamos a esperar que se desarrolle ese patrón bajista. Y para adentro porque va a subir. Arbitrum pinta mejor. Luego vemos Arbitrum. Bueno. Mira que estamos ahí. No es el que no me acuerde. Arbitrum. Vamos a verlo. Arbitrum. Ahí lo tengo. Está en un 88. Prácticamente en máximos. Esto. Volumen bueno. Vamos a dejarlo que caiga. Y en el momento que se acerca la media móvil de las 10 sesiones. 1.40. 1.42. 1.40. Para adentro. Me gusta. Acero también me gusta. No he hablado ahí de acero. No tengo acero ahí. Acero me gusta. Está perdiendo altura. Vamos a dejar que esto se desarrolle. Vamos a ver si venimos al dólar. Punto de entrada en el dólar. Evidentemente. En bakery ya os he dicho que me gusta. Abats. Lo mismo. Abats como pierda un poco más de altura. Para adentro. Para adentro con ganas. Olga. Olga no. Olga no. Algorand. Disculpad. Algorand. No tengo Algorand. Algorand también. Está en 18 céntimos. Como pierda algo más de altura. Para adentro. Otra vez. Nosotros venimos de los 9 céntimos. 10 céntimos ahí. No lo recuerdo. Estuve ahí. No sé cuántas semanas. Dos meses prácticamente. Diciendo hay que comprar Algorand. Vamos a comprar Algorand. Compro Algorand. Y hemos hecho ahí el máximo. Y sigo con él. Hasta. El final de año. O el más allá. Polkadot. Va a entrar en buenos precios. Mirad que yo no creía en Polkadot. Me ha gustado cuando ha superado esa media móvil. De las 61 sesiones. El volumen ha entrado. Y bueno. Estamos entrando en puntos de entrada. Por debajo de 7 dólares. Para mí son puntos de entrada. En Polkadot. Vamos a dejar que esto se desarrolle algo más. Muy probablemente. Puede venir a testear los 5.67. Sí. Vamos a ver si se para en la línea blanca. O testea la media móvil. Que es probable. Muy probable. Vamos a verlo. FTM también me gusta. FTM también me gusta. Vamos a ver si se acerca la media móvil. El 32 céntimos punto de entrada. Vamos a ver Brock. Que me lo ha pedido alguien. Vamos a ver Brock. No la busco. Simplemente la escribo y ya está. Brock. Está en punto de entrada Brock realmente. Está en punto de entrada otra vez. Vamos a verlo con Mets. Está en punto de entrada. Está ahí reseteando punto de entrada. Estamos prácticamente. Estaba haciendo el tan high. Para mí está en punto de entrada. Y ya está. Volveremos a ver los 20 céntimos. No me esperaba esta caída. Creía que iríamos haciendo el tan high. Vuelve a estar en punto de entrada. Puede caer algo más. Evidentemente. Todo puede caer algo más. Merit circle. Merit. Merit. Vamos a ver ahí. Merit. Merit. ¿Dónde está Merit? Es este Merit circle. Está en máximos. Está ahí haciendo mechazos por la parte de arriba. Veremos. Muy probablemente caída. Estamos en zona de distribución. Veremos caída. Veremos caída. Esto no es punto de entrada en Merit. Vamos a ver. VTK. VTK. También me gusta VTK. VTK. Vamos a ver ahí. VTK en bitru. Tendencia alcista. No hay nada más que cedir. Punto de entrada. Ciertamente le queda algo más. Algo más de patrón bajista. Con Conor marca lo mismo. Podemos venir a resetear el VPOP. Los 20 céntimos. Sí. Punto de entrada. Es que está más claro. No puede ser. Es claro y nítido. Uno, dos, tres veces. Puede venir a testear cuatro veces la línea de tendencia. No ha roto nada. Si la ha testeado tres veces. ¿Por qué no? Cuarta vez. ¿Y quién dice que la vamos a romper? Lo más probable es que siga subiendo. Hay más probabilidades de resetear la línea de tendencia en esos 20 céntimos. Y proseguir la subida. Para mí 25 céntimos. Punto de entrada. Y el que quiera esperar algo más. Ahí lo tiene en 20 céntimos. Velo. Muy interesante. Me gusta Velo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Sigue subiendo prácticamente. Vamos a verlo. Bueno, hay no catch. El volumen se ha incrementado fuertemente en no catch. Llega la atención. Estamos de subida. Evidentemente, en cualquier momento. Esto está muy desarrollado. En cualquier momento, pues, hace un punto de inflexión. Yo pienso que el punto de inflexión todavía lo hará más arriba. Y veremos la semana que viene. Como meta una vela verde importante. Fuera. Hay que venderlas todas y esperar la caída. Que eso es lo más probable que suceda. Lo más probable es que nos meta una vela imponente verde imponente larga. Larga, 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 larga. No creo que sean dos. No creo que sean dos semanas seguidas. Pero es una y una larga. Y ahí, pues, adiós. Se vende todo. Y esperamos que resete la media móvil de las 61 sesiones. Punto de entrada. Y nos vamos para arriba con todo. Vamos a ver. Bueno, miro. Que no sé ni qué es esto. No conozco estos proyectos. Miro. Esto no debe pintar cuadro. Seguro que no. Bueno, acaba de salir. Esto parece. Está en 20. No es miro. No es miro. No es miro. Sigue subiendo. Bueno. No lo sé. No conozco el proyecto. Cualquier cosa. Puede seguir subiendo, evidentemente. Pero en cualquier momento te meten una vela roja. Imponente. De momento sube en velas rojas. Nos marca el indicador. Yo no haría nada en miro. Mira. A ver, mira. No haría nada. Porque en cualquier momento te quedas compuesto y sin novia. Vamos a ver ahí lo mismo. Mira, acaba de salir prácticamente. Esto acaba de salir. Mira. En polonet. Vamos a verlo en otro. Gaitio. Bueno, no en Gaitio. No. Gaitio ya tiene. Tiene ahí. Histórico. Bueno. En volumen decadente. Comprensiblemente desarrollado. Concord muy desarrollado. Ciertamente están empujando las manos fuertes. Punto de venta. Adiós. Esto se va a caer. No. No. Esto no es el punto que compras. Punto de venta. Ni tan siquiera de seguir aguantando a ver qué sucede. El último dólar que lo gane otro. Es igual si sube a un céntimo. El último dólar que lo gane otro. Vale más pájaro en mano que 100 volando. Y vamos a ver ahí otra que me han pedido. Rocky. Esto que es. Rocky. Rocky de dog. Debe ser esto. Esto debe ser un meme de cuidado. Nada. Esto no. 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 No puedo decir nada. Está cayendo incluso. Pocat. Pocat creo. Me pone ahí. Pocat. Esto es algo. También otro meme de cuidado. Nada. Hay que cuidarse de los memes. Hay que buscar cosas serias. Esto no es nada. Son proyectos que hay que estudiar. Hay que verlos. Y esto no puedo decir absolutamente nada. Es una vela. ¿Qué dices? ¿Sube o baja? Ni idea. De momento está ganando algo de altura. Eso es lo que estoy viendo. Bien. Vamos a ver las que suben. Porque hemos visto prácticamente todas las que bajan. Y nos vamos. Nos vamos. Bueno. Ahí tenemos el chicharro de Neo. Esto es gas. Vamos a ver si es capaz de proseguir ganando altura. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Falta volumen. Falta volumen. Aquí realmente el factor determinante es el volumen en este chicharro. Pero como veamos un mechazo. No. Una vela imponente. Vamos a ganar altura de verdad. Muy probablemente prosigamos en ese aspecto. El CX me ha sorprendido. Yo que me salí. Me salí. Me salí. En 14.30. Algo así. Ha llegado a los 18 céntimos. Ya dije que podía hacer un mechazo. Yo creo que vamos a terminar haciendo un mechazo y para abajo. Para mí es punto de venta. Punto de venta total. Vamos. Ahí han hecho un engaño. A veces sucede. Es el punto de venta y luego prosigue subiendo. Y están haciendo ese engaño. Y todos los que entran. Porque dicen. Ha roto. Ha roto. La resistencia es el punto de entrada. Adiós. Muy buenas. Os quedáis con las monedas. Y esto empieza a caer con más fuerza si cabe. Punto de venta. LCX. Y si sube. Fantástico. Fantástico si sube. No pasa nada. Que suba. Que suba. Luego volverá a resetear ese punto. Y volvemos a entrar al mismo precio que hemos vendido. De momento no nos hace ponernos tensos. Vendemos. Esperamos que pase lo que tenga que suceder. Empleamos ese dinero para invertir en otras cosas. O para no hacer absolutamente nada. Vemos la película que nos queda pendiente por ver. Y una vez que termine la gran subida que quiere meterse. Y luego el reseteo a la línea clavicular. O la gran bajada que se va a meter. Volvemos a entrar con más monedas. No pasa nada. Simplemente pues apostamos a ser previsores. Apostamos a ser realmente gente prudente. Que al final los que ganan son los prudentes. Gente valiente. Al final estos terminan limpios de polvo y paja. Pues nada. Aflore. Aflare. También está con ganas de subir. Le queda algo más de subida. Algún hombre ha impresionado hoy. Vamos a ver si se mete una vela verde. Perdonad. Una vela roja. Si no mañana la semana que viene. Y volvemos a mirar de entrar. Yo me he salido. Cuando he visto que el mercado se ha puesto en rojo prácticamente. Me he salido un poco más arriba. Y digo el último dólar. Que lo gane otro. Me espero. A ver qué sucede. He tenido ya oportunidades de comprar bastante más abajo. Pero voy a seguir esperando. A ver qué sucede. Y si puedo comprar algo interesante. Probaré suerte. Que estamos teniendo cosas bastante interesantes. Bastante interesantes. Ahí tenemos a Boson. Que todavía le queda algo más de recorrido en patrón bajista. Que se está poniendo a precio. Para mí es precio 21 céntimos. Ahí tenemos a Elf. Está en ese patrón bajista. Yo tuve suerte. Le dije adiós. Y estoy esperando que se caiga algo más. Ya bueno. Se ha caído al 50%. Y vamos a disfrutar del momento. Neo. Está desarrollando ese patrón bajista. Para mí está en punto de entrada. Ciertamente está mejor en 10 dólares. Punto de entrada. Evidentemente los veremos. Yo creo que sí. Filecoin. Indudablemente. Indudablemente Filecoin. Precio de entrada. Está bajando un 2%. Filecoin. SNX. Que no lo he dicho. Sigue estando en precio de entrada. Vamos a ver. SNX. Me gusta mucho SNX. Vamos a ver qué está haciendo. SNX. Me sorprende. Coin también. SNX. ¿Dónde lo tengo ahí? SNX. Bueno. He saltado. Baja un 6,5%. Punto de entrada. Está en 3,35. Puede hacer 3,10 evidentemente. Llevo semanas diciéndolo en 3,10. 3,10 punto de entrada. Yo creo que sí los haremos. Y a disfrutar. Y nada más. Y ahí tenemos el chicharro. Que no hay que tener en cartera. Son RAF subiendo un 8,64%. Muy probablemente. Estén ahí distribuyendo. Y lo veremos más abajo. Lo veremos más abajo. Esto es auténtica porquería. Venga. Es todo. Hasta aquí he llegado. Puedo leer mañana. El último día de semana. Vamos a leer el último día de semana. A ver si proseguimos en rojo. Vamos a tener todavía precios mejores. Y seguimos en ese escenario. Y bueno, tenemos una ventaja. Nosotros ya lo sabíamos. Nada más. Esa es la gran ventaja. Venga. Vamos a ver qué sucede mañana. Y si te ha gustado el vídeo. Pues dale al like. Si no estás suscrito. Suscríbete. Y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a todos.